Bueno, y nosotros a esta hora vamos a cambiar absolutamente de tema, se los contábamos en titulares y es tal vez una noticia que esperábamos de cierta manera conocer cómo se gestó esta parte del estallido social porque el primer tribunal oral en lo penal de Santiago declaró culpable al acusado de provocar el incendio de la estación de Metro San Pablo en el marco del estallido. El responsable arriesga una pena de 12 años de presidio, queremos conocer más detalles sobre este caso y tomamos por ello contacto con el fiscal José Morales. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Fiscal, lo primero, ¿cómo se llega a determinar la responsabilidad en este caso? Y finalmente decir que Daniel Bustos Travol es considerado el responsable de haber provocado este incendio. Sí, mire, en este caso se hizo una investigación que hizo la policía de investigaciones, la PDI, a través de la VITE, en que se hizo un trabajo básicamente en terreno, se empadronó una gran cantidad de personas, se hizo un recorrido por las redes sociales, se analizaron cientos de horas de video, o cientos de horas de video también del Metro, se rescataron todo lo que era posible en imágenes, y a través de esto se llegó a ubicar testigos, testigos presenciales de los hechos, testigos civiles que fueron capaces de dar cuenta del tribunal, el imputado, la forma en que habían ocurrido los hechos, y cómo este incendio se propagó para destruir la estación completa. Ahora, ¿qué es lo que se llegó a determinar? Porque esta es una persona que hoy tiene 23 años, que de acuerdo a lo que se ha publicado, vivía a escasos metros de esta estación de Metro. ¿Cuáles son los hechos que finalmente se logran configurar? Sí, miren, lo que en este caso se establece es que el imputado, que como usted dice vive aproximadamente a dos cuadras de la estación de Metro, se desplazó hasta ese lugar en el marco de manifestaciones que había, en conjunto con otras personas, en un momento este imputado tomó una bolsa que portaba elemento acelerante, y esta bolsa del imputado la enciende por sus propios medios, la lanza contra la estación, esto alcanza el costado oriente de la estación, y esto comienza un fuego que se empieza a propagar por los conductos de electricidad, luego se propaga por el techo de la estación, esto provoca un goteo de fuego básicamente hacia el tren, que es el que está mostrando la imagen en este momento, y ya provoca un daño a la estación en forma estructural, hay que recordar que esta estación estuvo prácticamente ocho meses sin poder ser ocupada por los habitantes de la comuna de Los Prados y el sector poniente de Santiago. Fiscal, ¿no se logró determinar la responsabilidad también de otras personas que estaban con este joven, que hoy se encuentra responsable de este hecho? Fiscal, ¿no se logró determinar que solamente el imputado en forma solitaria lanzó este objeto, sin perjuicio a él de haber estado en conjunto con otras personas, pero que no tuvieron participación en el delito mismo, es decir, en la intención de lanzar este objeto con la intención de provocar un incendio en esta estación? ¿Hay algún vínculo político que se haya podido establecer en este caso con esta persona? No, no se estableció ninguna ni motivación política, ni vínculo político particular con algún grupo de alguna naturaleza antisistémica, por ejemplo. Por lo tanto, más bien esto responde a una iniciativa que tuvo el propio imputado en el marco, sí, de manifestaciones que estaban ocurriendo ese día 19 de octubre a las 18 horas en la comuna de Los Prados, que además significaron saqueo y otras instrucciones a ese sector de esa comuna. Ahora, él fue detenido los primeros meses, en enero entiendo, del año 2020, por lo tanto ya lleva más de dos años en prisión preventiva. ¿Es parte del grupo que pudiera recibir una amnistía? El imputado fue detenido el 10 de enero del 2020, la Fiscalía trató en todo momento de acelerar el proceso en este caso, pero el imputado lamentablemente cambió de abogado en algún momento. A propósito, a solicitud de su abogado, se dilató, se dilataron cuatro veces las audiencias de preparación de juicio oral, luego el juicio oral también se postergó en dos oportunidades, no a petición de la Fiscalía, sino a petición de la Defensa, y claro, fue un caso que se demoró mucho, pero en este caso las circunstancias de la demora no son imputables al Ministerio Público, sino son imputables a las estrategias de la Defensa que tuvo en este caso. Claro, pero en todo caso, en esta situación, ¿él no está dentro del grupo de las personas que pudieran ser beneficiarias de un beneficio? Yo entiendo que el tipo penal por el cual ha sido declarado culpable, es decir, el incendio en lugares de cierta relevancia pública, no es de aquellos que forman parte del proyecto de ley de amnistía. Eso es hasta lo que va de tramitación, entiendo ese proyecto. Fiscal, entendemos que ha sido muy difícil, pero con todo lo que conocimos durante el estallido social, que no solamente fue en esta estación de metro, ¿cuál ha sido la principal dificultad para lograr identificar a otros responsables? Porque claro, se establece la responsabilidad de esta persona en el metro San Pablo, pero hubo muchísimas estaciones quemadas. ¿Cuál ha sido la principal dificultad de la investigación? La principal, hay varias. Primero que nada, que en las primeras horas de ocurrencia de los hechos había tal conmoción en la ciudad que eso imposibilitó que se trabajara efectivamente el sitio del suceso por parte de las policías. Esto se pudo trabajar en algunos casos, incluso varios días después. En segundo lugar, hubo una destrucción masiva y, por decirlo de alguna forma, sistemática, de muchas cámaras de seguridad de la red de metro, de estaciones de cámaras de seguridad también de los lugares aledaños, lo cual también imposibilitó el descubrimiento de estas personas, y además que en algunos casos, no en el caso de esta estación, pero si en otras estaciones, por ejemplo, hubo ingresos masivos de personas, por lo tanto, estamos hablando de cientos de personas que a veces ingresaron sin motivo razonable alguno a destruir estaciones de metro y además provocaron los daños que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Sin duda, por esta acción, y en este caso se ha encontrado su responsabilidad, la Fiscalía está pidiendo 12 años de presidio, la parte defensora, su defensa, pide 5 y la sentencia la vamos a conocer este sábado. ¿Qué es lo que espera usted para este día? La sentencia se va a conocer el 9 de abril, lo que nosotros esperamos es una sanción que responda efectivamente al daño que causó este caso. Pocas veces uno puede encontrar un caso que signifique un daño para el fisco, que en definitiva para todos los chilenos de 20 mil millones de pesos y también el daño social que involucró esto. El metro de San Pablo era ocupado diariamente por 110 mil personas. La mayor parte de trabajadores de la comuna de Loprado, del sector poniente de Santiago, durante ocho meses vieron impedidos ocupar este medio de transporte, por lo tanto nosotros creemos que la pena tiene que ser coherente con ese daño social y el daño económico que se causa con esta acción. Un daño que además, de acuerdo a lo que hemos leído a través de otros medios, llegaba su madre, porque su madre también tomaba este metro y fue lamentablemente una de esas personas que resultó afectada con todo lo que significó para toda la comuna y para toda la población. Le queremos agradecer, fiscal, los detalles de este caso, de esta investigación, que por cierto, hemos estado muy atentos a conocer los resultados y que finalmente la última pregunta, ¿hay otras causas que estén cercanas a conocer la responsabilidad de algún imputado? Bueno, en el caso de San Pablo hubo también daños en la línea 5, que hubo personas condenadas por esos hechos, a menor pena, porque esos fueron detenidos al mismo momento que Daniel Busto, en ese caso se trató de adolescentes y un adulto, pero básicamente estaban por daño, esa no fue una estación que fue incendiada completamente. Si hay otras estaciones, por ejemplo, Carmen, que fue una estación también que ha resultado destruida, pero lamentablemente no hemos podido llegar todavía a los resultados sin perjuicio, de lo cual esperamos en algún momento poder descubrir a esa persona y poder llevarla ante la justicia. Muy bien, fiscal, muchísimas gracias y que tenga buena tarde. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, adiós.